La fascinante historia de una momia de San Bernardo. Colombia goza de grandes riquezas, desde fauna, flora, diversidad de climas y hasta momias, que para muchos es una atracción turística poco conocida. Sin embargo, luego de 38 largos años, se ha considerado a las momias como patrimonio cultural de aquel país, y el tema central de este video. Pero antes de continuar quisiera comenzar hablando sobre las momias. Una momia es un cadáver que ya sea por procedimiento realizado por el hombre, o de manera natural, se disecó sin podrirse. Las momias, por lo tanto, no entran en putrefacción pese al paso del tiempo. En la mayoría de las regiones del planeta, cuando un ser humano o un animal muere, se inicia un proceso de degradación. Sin embargo, en ciertas zonas esto no sucede, ya que el frío, la sequedad y otras condiciones impiden la aparición de microorganismos. De este modo, el cuerpo se momifica. Un ejemplo es San Bernardo, un lugar en el cual es considerado misterioso, ya que las personas después de morir y ser enterradas, no entran en proceso de descomposición. Al contrario, sus cuerpos se conservan casi intactos, después de mucho tiempo, dando paso a la siguiente historia en particular, sobre una de las momias que se encuentra en ese sitio. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Las momias de San Bernardo A mediados de agosto del 2017, Lady Heredia empezó a tener un sueño inquietante y repetitivo. Una visión delirante que le terminaría vinculando con una momia que está expuesta en el mausoreo de San Bernardo, un pueblo de Colombia a miles de kilómetros de distancia de Niza, Francia, donde ella vivía. La mujer de 36 años soñaba que estaba en el mercado de San Remo, en Italia, en una época distinta. El ambiente parecía una postal hippie de 1968. En ese sueño se encontraba con un hombre de 40 años, descalzo y sin camisa. Solo lo acompañaba a un cigarrillo entre los labios, que casi se caía cuando la veía y le sonreía. Después de acercarse a ella y conversar un rato, le repetía. Mi vida fue mi filosofía y mi manera de vivir. Lady despertaba con la sensación de haber hablado por mucho tiempo con ese hombre, pero no se acordaba de qué. Solo de la última frase. Lady Heredia nació hace 36 años en Chía, Cundinamarca, pero creció junto a sus abuelos en Galapa, un municipio del Atlántico. Su madre la dejó con ellos y no volvió a aparecer. A los 18 años, Lady viajó a Francia para encontrarse con una tía que le pagaría sus estudios. No regresó a Colombia en mucho tiempo. Aunque tenía la curiosidad de saber quién era su padre, nunca se animó a buscarlo. Quizá también la había abandonado y ahora que estaba casada y tenía el amor de dos hijos, no se le pasaba por la mente buscarlo. Pero todo cambió con ese sueño premonitorio. Sus visiones fueron tan recurrentes que decidió contactar a su mamá para suplicarle que le dijera quién era su padre. Ella le dijo que se llamaba Jorge Cruz y que su familia vive en San Bernardo. Lady rebuscó en Facebook hasta que dio con uno de los hijos de su padre, dando con Joyce Cruz, su media hermana, y así con Jorge Cruz, llevándose la sorpresa de que es una de las pocas momias exhibidas en este lugar. Y no dudó más. Así que decidió empacar sus cosas y regresar a Colombia para poder volver a tener un encuentro con su padre y también con Joyce, una media hermana que no conocía hasta ese momento. Cuando Lady llegó a Colombia, estaba feliz de haber dado con el paradero de su padre, pero también sorprendida al saber que era una momia que tenía cierta historia oculta detrás. Fue lo que le contó Joyce. Entonces Lady le comentó de su recurrente sueño y la frase, mi vida fue mi filosofía y mi manera de vivir. A lo que su media hermana afirmó que su padre era así en vida y que esa frase era parte de su lema día a día. Por lo que Lady quedó impactada, ya que esos sueños obviamente no eran casualidad. Cuando Joyce Cruz, de 34 años, le contó esto, también le dijo que años atrás fue a la exhumación de su papá en el 2012 y se llevó una gran sorpresa. Tras seis años de haber sido enterrado, su cuerpo todavía estaba intacto. Se veía como una porcelana, como si hubiera muerto hace muy poco tiempo. Estaba momificado. El sepultorero de San Bernardo, Cundinamarca, un pueblo donde los cuerpos se momifican sin ningún proceso químico, le sugirió que lo exhibiera en el mausoleo del cementerio, junto a otras momias. Ella se negó. Le parecía que exponer el cuerpo de su padre era exponer su dolor. Pidió que lo volvieran a inhumar y que le dejaran una abertura en su tumba para que su cuerpo se pudiera descomponer con el aire. Cinco años más tarde se repitió la exhumación. El ataúd estaba destruido, pero el cuerpo de su padre, no. Aunque se había deteriorado un poco, todavía estaba completo. El sepulturero, le insistió a Joyce que lo exhibiera, que si se había conservado, era por algo. Que quizá detrás de ese cuerpo había una historia que tenía que ser contada. Y sí que la había. Después de mucho pensar, ella aceptó exponerlo y hace un año descansa junto a otras cuatro momias. El cuerpo de Jorge Cruz, el padre de Joyce y Lady, está en el centro de exposición y es la momia más conservada. Su piel parece una hoja seca que empieza a ser consumida por hongos blancos. Está boca arriba, con la cabeza girada hacia la izquierda. Sus ojos están entreabiertos y su boca deja ver sus dientes. El cementerio de San Bernardo es la razón por la que los turistas visitan ese pueblo. Al entrar, se puede ver decenas de osarios. Todas las lápidas tienen flores plásticas relucientes de colores vivos que espantan los mosquitos. Por un laberinto de pinos que emana un olor exquisito, se llega al mausoleo. Es redondo y pequeño. Tiene dos pisos y está pintado de azul curuleo. Los ventanales son tan grandes que las momias están expuestas al calor y la luz. A diferencia de muchas de las momias peruanas, mexicanas o egipcias, los habitantes de San Bernardo reconocen a sus momias, pues estas eran amigos o amigas, parientes o vecinos y este es el espacio dedicado a aquellos pobladores que vivieron momentos cercanos a otros habitantes del pueblo y que entre ellos compartieron actividades cotidianas, celebraciones y momentos especiales. Hacen parte de su vida diaria, por eso tienen un valor adicional y para ellos hacen la diferencia entre muchas más existentes en el mundo. Según Edna Rocío Vergara, la guía del mausoleo, varios arqueólogos y científicos han hecho algunos estudios, pero todavía no hay una explicación desde la ciencia. Algunos dicen que el fenómeno se da porque las personas han ingerido balú y guatila, alimentos reconocidos en el pueblo. La teoría más aceptada es que el suelo y el ambiente de San Bernardo hace que los cuerpos no se descompongan, ya que el 20% de la población sepultada en ese lugar se momifica. Pero como es una comunidad muy religiosa, son pocas las familias que aceptan exponer sus cuerpos. Desde 1963 hasta hoy se han encontrado 350 momias, de las que se exhiben 14, entre ellas el padre de Joyce Cruz y Lady Heredia. ¿Qué opinas acerca de estas momias? Pero sobre todo, ¿qué opinas de esta historia en particular? ¿Será que Jorge Cruz quería darle un último adiós a su hija Lady? Me gustaría leer tus comentarios. Espero te haya gustado esta historia tan intrigante. Mi nombre es Oxlacastro. Por favor suscríbete a este canal si te ha gustado el video, déjame un like y tu comentario. Y recuerda que nos vemos en el próximo video, donde estoy seguro que te sorprenderé. ¡Suscríbete al canal!